Acaba de inaugurarse en el Centro Cultural Adolfo Morse la exposición de Alejandro Ures Veroeta Goitia y de Dolores Turn. Apúrese porque solo queda una semana. Y se encuentra con dos muestras de dos artistas plásticos, una figurativa y una abstracta. Contanos lo tuyo, ¿cómo es? Bueno, lo mío son retratos clásicos impresionistas con una tendencia expresionista. Y son de mediano y gran formato. Hablemos de esos personajes, los actores de estos cuadros, ¿quiénes son? Bueno, en realidad los actores son amigos, son personas queridas. Pero también en realidad son personajes que tienen un algo del artista. Es decir, a cada uno de ellos yo le agregué un extra que va más allá del retrato de la copia. Dolores, y en tu caso, ¿quién viene acá qué ve? ¿Qué ve de tu producción? Abstracción en óleo y pequeño formato. ¿Cuál es tu formación artística? Mirá, estudié en el Instituto Conte, el magisterio y el profesorado en Artes Visuales. Luego tuve beca en Brasil, donde hice pintura moderna y cerámica. Después hice estudios libres en México. Cuando vuelvo, termino la carrera del profesorado y hago ascripción a la Cátedra de Historia del Arte. Después la licenciatura en la UNE, la licenciatura de Arte en Artes Visuales. ¿Vivís del arte? Sí, porque me ha dado de comer ejerciendo la docencia. Tengo el orgullo de decir que he vivido del arte, no vendiendo obra artística tanto, eso en menor cuantía, pero sí de haber enseñado. Los interesados, ¿hasta cuándo pueden venir a ver esta muestra? Porque es muy poco tiempo. Y es una semana, o sea, el 19 aproximadamente. Finalmente, ¿por qué venir a verlos ambos? Y porque el arte es cultura y uno de los elementos fundamentales de la vida es la cultura. Es necesario que el ser humano tenga y adquiera y disfrute de la cultura. ¡Gracias!